¿Sabías que más del 70% de los jóvenes entre 25 y 35 años afirman que comprar productos sostenibles les hace sentirse mejor? Hola, soy Victoria de Pereda y soy diseñadora industrial, trabajo en consultoría en sostenibilidad y en diseño para el desarrollo, siempre relacionado con el tema de la circularidad. Yo empecé mi carrera hace 25 años y a lo largo de estos años he tenido la oportunidad de también colaborar en el mundo académico. Para mí la academia es fundamental porque creo en la educación como herramienta de transformación. Por otro lado, también he tenido la oportunidad de colaborar en proyectos de desarrollo en Latinoamérica, en África, Medio Oriente y siempre como profesional desde el diseño. Y esta actividad me ha dado una experiencia que para mí ha sido crucial a la hora de desarrollar mi carrera como diseñadora y de aportar eso que estoy aportando hoy al mundo del diseño. Es un pensamiento sistémico que para el diseñador es crucial a la hora de abordar un producto o un servicio o la cadena de valor de una empresa y que además te ayuda a identificar cuáles son realmente las oportunidades que dentro de este entorno tan fascinante y cambiante como el que vivimos ahora nos van a ayudar a de verdad a aportar soluciones trascendentes. Si te interesan conocer los desafíos globales en este momento histórico tan interesante y como desde el diseño podemos ofrecer soluciones transformadoras acompáñanos a lo largo de este recorrido donde desde una perspectiva global profundizaremos en las estrategias que nos pueden impulsar al cambio. La Tecnocreativa ya apuesta por la sostenibilidad. Únete a nosotros. La Tecnocreativa ya apuesta por la sostenibilidad. 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 Gracias.